Tengo una nota, me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y la pistola suena bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los calles por el pam, 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 pam Cuando los salud de Rich Amili no es Jacob Y eso que en el caso no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el takeover Número uno de que ruche hasta la usa Jacob tenemos las piernas en la medusa Más G cuando escucho a Karol G Recuerdo, barré toda la tusa Empecé picando piedra como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena el ataret suena roto, top, 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 fallo Toca, le ponen la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando los salud suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí los calles por el pam, 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 pam Ando con mi coro, no es el de la iglesia, comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la roller, que nunca depresa. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Yo la quedo a la para cuando llega el bloque. Pila de mujeres en taquicard y sofoque. Muevelo, toma y no le pare a na. Dale pandemia y que tu Mario no está de na. Bim, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de este clan. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang, chocale la pared, chocale la pared. Chocale la pared, bang, bang, bang. Cuando la suerte suena bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es Mulipan, pam, 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 pam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. El animal, el criminal, te ven. El Yankee, el boss. Controlando desde Miami, el alfa. Bota, pipa y una tipa. Tapa buena que dualipa. Hablamos nunca. Que si te digo el mal te tiene esperanza. Cuando la suerte suena bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Chihuahua. Tu ya conoces el refrán, Frank, 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 Frank. Dímelo Flow. Aquí lo que hay es Mulipan, pam, 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 pam. ¡PAM! Tú está ready.